Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Kummer revela que un médico de la Casa Blanca estuvo involucrado en negocios familiares de Joe y exige que testifique Presentador de Radio Afroamericano fue despedido después de revelar que una entrevista con Joe estaba escrita Joe tiene antecedentes de coordinar entrevistas guionadas y conferencias de prensa con los medios con anticipación Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes James Kummer exige que el médico de la Casa Blanca comparezca ante el Congreso para responder preguntas sobre el deterioro del estado mental de Joe al tiempo que revela que el médico ha estado involucrado en los negocios de la familia de Joe El medio FOX obtuvo la carta que Kummer, republicano por Kentucky envió al Dr. Kevin O'Connor el día de ayer Kummer busca interrogar a O'Connor dadas sus conexiones con la familia de Joe sobre si está en condiciones de proporcionar evaluaciones precisas e independientes sobre la aptitud del administrador de Estados Unidos para ejercer el cargo Kummer quiere saber si las evaluaciones médicas que O'Connor hizo de Joe estuvieron indebidamente influenciadas por su trabajo con la familia de Joe en la empresa AmeriCorps Tras la preocupante actuación de Joe en el debate contra el patriota el 27 de junio, los periodistas se apresuraron a informar sobre lo que estadounidenses han visto claramente durante años Joe parece no encontrarse bien, escribió Kummer Kummer dijo que debido a que los estadounidenses han estado cuestionando la capacidad de Joe para liderar el país su comité ha estado investigando las circunstancias que rodean la evaluación de O'Connor y que O'Connor hizo del presidente en febrero Kummer señaló que O'Connor determinó en febrero que el administrador es un hombre saludable, activo y robusto de 81 años que sigue en condiciones de ejecutar con éxito los deberes de la presidencia sin embargo Kummer señaló informes de que O'Connor no recomendó que Joe se sometiera a una prueba cognitiva el comité de supervisión está preocupado de que sus evaluaciones médicas se hayan visto influenciadas por sus negocios privados con la familia de Joe, escribió Kummer Kummer dijo que el comité obtuvo evidencia que demuestra que estuvo involucrado con AmeriCorps Heald junto con el hermano de Joe James AmeriCorps una empresa que opera hospitales rurales ha sido investigada por el comité como parte de su investigación de juicio político contra el administrador específicamente relacionada con el trabajo de James que le reportó más de 600 mil dólares el comité afirma que James mientras se desempeñaba como director de AmeriCorps recibió pagos por cientos de miles de dólares el comité descubrió que James recibió una transferencia de 200 mil dólares en 2018 de la compañía que luego utilizó para escribir un cheque de 200 mil dólares a su hermano Joe que calificó como un pago de préstamo James, según el testimonio de otros empleados de AmeriCorps no brindó ningún servicio a la empresa sino que prometió que su nombre Joe podría aportar financiación al operador hospitalario en dificultades en Medio Oriente esa empleada, Carol Fox fideicomisaria del capítulo 11 de AmeriCorps testificó que el préstamo se le otorgó a Joe sin documentación a cambio de la promesa de financiación de Medio Oriente que nunca llegó presentó una demanda contra James diciendo que hizo declaraciones de que su apellido Joe podría abrir puertas y que podría obtener una gran inversión de Medio Oriente basándose en sus conexiones políticas pero durante la entrevista de James con el comité a principios de este año dijo a los investigadores que O'Connor le brindó asesoramiento en relación con el presunto trabajo que estaba realizando para AmeriCorps me reuní por ejemplo con mi hermano que no estaba en el cargo en ese momento era un ciudadano privado y yo había hablado con él como vicepresidente y su médico personal era el coronel Kevin O'Connor testificó James y Kevin O'Connor testificó James y Kevin O'Connor había un clamor muy fuerte y todavía hay un clamor por una solución para el trastorno de estrés postraumático James dijo que O'Connor me presentó a un equipo que trabajaba con trastorno de estrés postraumático y alcoholismo en medio de un atraso en el Departamento de Asuntos de Veteranos Kummer en la carta también señala que O'Connor junto con Hunter participó en una reunión con Jim y el presidente de un hospital que está siendo adquirido por AmeriCorps mientras tanto la Casa Blanca sostiene que Joey no ha sido examinado por su médico desde febrero pero durante una llamada con gobernadores demócratas la semana pasada el propio administrador Joey le dijo a los gobernadores que fue examinado por un médico y que todo estaba bien las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca y el administrador Joey parecen contradictorias y el comité busca comprender el alcance de su papel en la Casa Blanca en este momento escribió Kummer dadas sus conexiones con la familia Joey el comité también busca comprender si está en condiciones de proporcionar evaluaciones precisas e independientes sobre la aptitud de Joey para ejercer su cargo Kummer solicitó que O'Connor se presente para una entrevista transcrita con un abogado del comité de supervisión de la cámara antes del 10 de julio también exige que todos los documentos y comunicaciones que O'Connor tiene sobre AmeriCorps y James salgan la solicitud de cooperación de O'Connor con el congreso se produce en medio de pedidos para que Joey suspenda su campaña de reelección incluso de parte de importantes demócratas ex miembros del personal y aliados urgente último minuto Latinoamérica de otro lado en resumen una de las presentadoras de radio Andrea Lawful Sanders dijo al medio CNN que la Casa Blanca le envió preguntas aprobadas que podía hacerle a Joey durante la entrevista aún así Joey cometió un error garrafal al referirse a sí mismo como la primera mujer de color en servir con un presidente de color ahora Sanders ha sido despedido de la estación de radio por permitir la entrevista guionada la presentadora de radio que entrevistó al presidente Joey y admitió haber utilizado preguntas previamente aprobadas proporcionadas por la campaña de Joey acordó mutuamente separarse de su estación después de que ésta la condenara por usar las preguntas Andrea Lawful Sanders presentadora de The Source en un medio en Filadelfia reveló en CNN el día sábado pasado que funcionarios de Joey le habían enviado una lista de preguntas para hacerle al administrador de Estados Unidos en una entrevista realizada el miércoles anterior Lawful Sanders explicó que aprobó cuatro de estas preguntas y se las planteó a Joey durante la entrevista tras esta revelación WURD publicó un comunicado anunciando que Lawful Sanders y la estación acordaron mutuamente separarse con efecto inmediato la estación aclaró que la entrevista fue organizada y negociada de forma independiente por Lawful Sanders sin el conocimiento ni la colaboración de la gerencia de WURD WURD enfatizó que el uso de preguntas predeterminadas proporcionadas por la campaña de Joey violó su compromiso de seguir siendo un medio de comunicación independiente que rinde cuentas a sus oyentes en un comunicado a la estación de radio WURD dijo el 3 de julio la primera entrevista posterior al debate con Joey fue organizada y negociada de forma independiente por la presentadora de WURD Radio Andrea Lawful Sanders sin conocimiento consultan y colaboración con la dirección de WURD la entrevista incluyó preguntas predeterminadas proporcionadas por la Casa Blanca lo que viola nuestra práctica de seguir siendo un medio de comunicación independiente responsable ante nuestros oyentes como resultado la señora Lawful Sanders y WURD Radio acordaron mutuamente separarse con efecto inmediato la estación sigue siendo una voz independiente en la que nuestra audiencia puede confiar y que exigirá cuentas a los funcionarios electos como la única estación de radio independiente de propiedad de color de Pensilvania la estación de radio ha cultivado esa confianza con nuestra audiencia a lo largo de 20 años de historia esto es algo que nos tomamos muy en serio aceptar un conjunto predeterminado de preguntas pone en peligro esa confianza y no es una práctica que la estación de radio implemente o respalde como una cuestión de práctica o política oficial en las redes sociales la mayoría de la gente se está poniendo del lado de Andrea Lawful Sanders después de que ella fuera silenciada por descubrir la verdad urgente último minuto Latinoamérica de otro lado las nuevas revelaciones de periodistas de que la campaña de Joe les dio preguntas que debían hacerse antes de sus entrevistas con el administrador de Estados Unidos es sólo el último ejemplo de cómo Joe y los medios de comunicación han sido acusados de Conspe para ayudar a mejorar su desempeño a lo largo de su presidencia en varias ocasiones a lo largo de su primer mandato los asesores de Joe parecieron haber preseleccionado a qué periodistas podía responder en las conferencias de prensa Joe también ha tenido otras entrevistas guiadas por preguntas que supuestamente fueron preseleccionadas por ejecutivos de medios lo que no dejó espacio para que periodistas destacados le hicieran preguntas improvisadas o incluso para hacer seguimiento a las preguntas predeterminadas al pie de la letra cada pregunta estaba escrita en un guión repasada decenas de veces por muchos editores y ejecutivos absolutamente seguí el guión y me dijeron que no me desviara dijo la ex presentadora de un medio Sage Steele a FOX el intenso escrutinio sobre la agudeza mental y las capacidades cognitivas de Joe tras su desastroso debate presidencial en junio se amplificó aún más después de que dos presentadores de radio locales revelaran que el equipo de Joe envió preguntas para hacerle antes de sus entrevistas con Joe la presentadora de radio de Filadelfia Andrea Lawful Sanders le dijo ayer al presentador de CNN Victor Blackwell que recibí varias preguntas ocho de ellas y las cuatro que fueron elegidas fueron las que aprobé antes de su entrevista con Joe el 3 de julio y el presentador de radio de Milwaukee Earl Ingram dijo al medio ABC ese mismo día que le dijeron algunas preguntas para Joe antes de su entrevista con el presidente que ocurrió días después del debate presidencial Latinoamérica al día